Bueno, empezamos. Buenas tardes, amigos, del programa de Benjamin Fulford en castellano. Bueno, estamos aquí con Pili Reyes como invitada y José Manuel, compañeros, ¿cómo estáis? Hola, Victoria. Hola, José Manuel. Sí, un saludo, Victoria. Encantado de esta invitación y de estar aquí en este magnífico programa sobre las noticias de Benjamin Fulford. Siempre interesante, sí que llevo bastante tiempo siguiéndolo a él en inglés y luego a ti también con tus traducciones en la web. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues hoy es día 22 de julio, estamos haciendo el informe que ha salido hoy porque ya ha salido de madrugada y que está titulado ¿Serán arrestados prontos altos nacionistas como Bush Jr. y Benjamin Netanyahu? Sí, Victoria. Quería que nos cuentes un poquito sobre estos arrestos de estos asesinos en masa, nazisionistas, como dice Ben, como George Bush Jr. y Benjamin Netanyahu. ¿Qué credibilidad puede tener esta noticia? Pues floja, vamos a decirlo claramente. Ya hubo un intento de arresto, o sea, un anuncio de arresto. En este caso fue debido a que un conocido miembro de las milicias, Drake, que también ha hecho muchos vídeos en contra del cabal, pues resulta que a este hombre parece ser que le pasaron una información falsa, estamos hablando de hace un par de años. Con lo cual, yo sinceramente me he quedado muy asombrado de que Benjamin Fulford haga un anuncio tan a las claras. Cuando digo floja, no quiere decir que no tenga, o sea, obviamente con todo esto madurado, con la metedura de pata que supuso ya hace un par de años hacer el anuncio y que no pasara nada, porque nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato, o sea, realmente hay motivos de sobras y empiezan a sacarles desde la ilegalidad de la guerra de Irak hasta implicaciones de lo que está haciendo Israel, seguramente se les podría arrestar y simplemente ya empezar a trabajar con jueces un poco liberados que pudieran realmente probarle todo esto. Pero, bueno, cuando lo hace, sí que hay que darle un grado de credibilidad, pero vamos a mantener la tranquilidad. Ojalá sea así, pero de momento yo por la misma experiencia de que ya se dijo y que no pasó, voy a ponerlo en floja. Sí, con permiso, porque prefiero ser un poquito conservadora en esto, o sea, si estuviera con Fulford sería yo siempre la gruñona que le digo no seas tan optimista, pero bueno, ojalá, porque muchas veces me quita la razón y muchas veces soy yo la que quedo mal, prefiero quedar mal, pero ser más prudente. Sí. José Manuel, ¿tú quieres comentar algo a Victoria sobre el informe de Ben? Sí, realmente es lo que ella está diciendo, porque no es la primera vez que anuncia algo y luego él mismo también en los últimos informes está diciendo, bueno, veremos lo que pasa, porque él mismo ya sabe lo que ha pasado antes de esos avisos, que la gente se ha puesto emocionada, por fin, por fin. Sí, pero estamos viendo que los últimos acontecimientos en la economía, en Ucrania, en IDAC, está ocurriendo algo realmente. Está ocurriendo algo. Parece que esta vez es posible que sí vayamos a lo que dice él. Ahora mismo lo que dice él, que hay 180 países, y me lo creo, que están haciendo este plan que era realmente de Neil Kennan, el plan de que no les dejan viajar a la mayoría de los países, o sea, gente como a lo mejor los Rothschild, Warburgs, Rockefellers, tienen prohibida su entrada a lo mejor a China, a Rusia y a varios sitios. Eso es un plan que, ya te digo, tiene su origen en Kennan y que, bueno, pues puede ser una avanzadilla bastante importante, porque esto no se hace sin algo de legalidad en las manos. Entonces, obviamente, creo que está más maduro el campo para eso, que ese es el objetivo, pero bueno, vamos a ser prudentes. Sí, un apunte. Precisamente en el blog de Kennan está el PDF donde están todas las personas del cabal, de la élite, a las cuales se les ha prohibido viajar en avión y que los países van a ir, digamos, aprobando esa lista y añadiendo más gente. O sea, está en un PDF descargable en la propia web para quien le interese verlo. Sí, sí, muy interesante esa lista porque hay personajes que no te lo esperas, o personajes españoles, por ejemplo, porque lo pone por países de segunda línea y que están puestos ahí como que no les dejan. Ya puedes pensar que esta es la típica gente que cuando va a otro país va a hacer daño, va a contactar a gente, va a envenenar el ambiente. O sea, puedes decir que esa lista es bastante importante sobre quién es el que hace realmente daño dentro del cabal. Sí, José Manuel, me gustaría que nos cuentes un poquito también el tema de Ucrania, ¿no? Porque Benjamin Fulfo dice que es un fallido intento para iniciar una tercera guerra mundial. ¿Nos puedes comentar algo? Bueno, yo apenas una hora después de entrenarme de las noticias y de ver los primeros indicios, lancé un vídeo a mi canal de YouTube en el que ya expliqué que se veía de lejos que da una falsa bandera. Ahora, precisamente, ayer estaba leyendo, y lo ha confirmado Benjamin Fulfo en su informe, pero Neil Keenan lo dijo antes en su última actualización de su blog, de que lo más probable es que el avión ha sido dirigido remotamente, como hacen con los drones, y luego también ha salido una noticia pública en Associated Press, que recordemos que Associated Press pertenece a los Rothschild, o sea, por eso es curioso que hayan salido ahí, en el que un comandante de los llamados rebeldes decían que los cadáveres estaban ya putrefactos, que llevaban varios días muertos. Entonces, la idea, tal como explica aquí Fulfo, es que el avión fue escoltado por cazas ucranianas, tal como han mostrado los rusos, entonces puede que remotamente o lo estrelladan o utilizadan el misil de los aviones o misiles de estos buks, ahora exactamente no sé, pero bueno, el caso es que lo derribadan, y también hay muchas posibilidades de que el avión derribado no fuera exactamente el avión original que tenía que haber despegado de Ámsterdam, sino hay también informaciones que hablan que podría haber sido el avión clon del MH370 desaparecido en Asia, que guardaba a Israel en su hangar. Es muy curioso, hay dos datos muy curiosos además, que en el momento de estrellarse el avión parece ser que Putin y Obama estaban en conversación telefónica, y un cuarto de horas después es cuando Israel inició su ataque terrestre. Así que huele, pero mal desde el primer momento todo este entramado de lo que sea como sea, está clarísimo de que esto ha sido una falsa bandera. Sea al estilo de Lusitania, porque el avión viajaba por encima de una zona de conflicto y estaba prohibido que viajara por encima de esa zona, ya había avisos desde hace tres meses de las autoridades aéreas, o sea porque la preparación ha sido por parte de los servicios secretos israelíes, tal como he explicado antes, con el avión remoto, los cadáveres que podrían ser los cadáveres del MH370 también, y entonces los originales del avión holandés los tienen ahora en alguna otra parte, como si fuera un intercambio, ¿no? Y también olía mucho, como por ejemplo en las imágenes de Live News, en las que se veían los pasaportes nuevos, pasaportes holandeses o de la gente que supuestamente había volado en el MH17, nuevos sin un rasguño. A ver quién puede creerse que, o la ropa también, se han visto fotos e imágenes de la ropa sin sangre, sin quemadudas, sin nada como se lo hubieran colocado ahí. Y hay otro indicio más porque los cadáveres fueron metidos en un tren refrigerador ayer sin vigilancia alguna y fueron enviados a Donetsk. Y precisamente entre ayer y hoy, Donetsk es una ciudad de un millón de habitantes, de lo que ahora se llama Novorrusia, ha sido atacada por lo que yo llamo el régimen de Kiev. Así inmediatamente después, y uno de los objetivos que han sido atacados ha sido la estación de trenes, qué casualidad, ¿no? Que querrían borrar alguna prueba con estos cadáveres. Hay demasiados indicios para indicar que de verdad esto ha sido una bandera falsa, pero que parece que se les ha vuelto en contra de ellos, como fue el año pasado, lo de los gases químicos, el ataque supuesto o ataque químico a Siria. Sí, sí. Solo añadir, totalmente, vamos, muy bien explicado, que el tema de los científicos que si fueran del HIV y del SIDA, etcétera, etcétera, claro, nos han dejado lucubrando si a esta gente que se supone iba a una conferencia, que no he podido confirmar ni la conferencia, solo he podido confirmar uno de los nombres principales que ese señor existe, que imagino que ahora se aparece de nuevo como no muerto. Es decir, que puede que estemos hablando de un secuestro de una serie de nombres de gente y que luego los hayan sustituido por esta gente muerta o que hayan sido asesinados previamente y que luego, pues eso, cuando ha convenido los han estrellado. No se sabe, pero claro, nos ha dejado también pensando si están intentando tapar de alguna manera, no como la prensa dice el tratamiento del SIDA, sino como todos los que estamos en anticonspiración sabemos, que el SIDA es una gran estafa, que lo que te mata son las medicinas que te dan y que esta gente, a lo mejor, habría una facción que sí que quería decir la verdad. El caso es que no está nada claro si al final estos científicos todos o parte existen. Parece ser que pueden perfectamente lo que dice Benjamin Full, porque han rellenado con personas de la morgue, pero estas personas de alguna manera o van a ser utilizadas para chantajearse y demás, porque si os dais cuenta, están diciendo, mira, familiares de la gente que ha muerto en el avión, se están tomando mucha molestia de mostrar a esta gente, que normalmente muchas veces no las muestran, o si las muestras son gente normal, destrozada por el dolor, y encuentras gente que parece modelos, o sea, están haciendo un montaje como muy cutre, intentando probar lo que ya se les está cayendo por todos lados, ¿no? Sí, quería preguntarte también, Victoria, algo importante del informe de Benjamin Fullford, ¿es creíble que Alemania y Francia entren a los BRICS? Es una noticia muy importante, sobre todo en la Unión Europea, pensad que precisamente en España estamos atados legalmente a este club, que nos ha dado tantos disgustos. Si Francia y Alemania abandonan, pueden pasar aquí varias cosas, que todo se deshaga y después de una época de confusión, cada cual tire por su cuenta, pero también teniendo en cuenta que si no son totalmente derrotado la élite sionista, nuestro país parece ser que puede estar entre los muy, muy... Vamos, que podemos quedarnos como uno de los últimos reductos en Europa de los sionistas. Y vuelvo a recordar la ley de Gallardón, aprobada hace apenas un mes o menos, o un poco más, sobre los sefardíes, que van a dar prácticamente como 4 millones de licencias de ciudadanías españolas, manteniendo la ciudadanía israelí, a gente israelí que simplemente entre en una lista de apellidos presuntamente sefardíes, y los van a considerar descendientes de los sefardíes, y les van a permitir votar 4 millones de personas más votando. Imagínense lo que es esto para hacer un vuelco electoral, o que vengan aquí a vivir. Vamos, que los españoles podemos ser los próximos palestinos, señores. Muy serio este tema, espero que se esté moviendo también a nivel político, porque aquí habrá que hacer una criba, por ejemplo, de la gente que tenga participación en temas de guerra, o participación en temas de sangre, o participación en... A ver qué clase de gente nos está metiendo este señor. Porque ya te digo que aunque el anuncio es muy esperanzador, pues la liberación de España puede tardar un poco más. Luego, ¿qué es de creíble Francia y Alemania? Hemos tenido indicios, no tanto de Francia, que sabemos que hay distintos grupos masones, y podría ser, yo me he quedado mucho más extrañada, pero sí de Alemania ya lleva tiempo diciendo, ven, que Merkel, y obviamente toda una serie de gente de alto nivel, se ha cabreado mucho con Rusia. Me decía hoy un compañero, dice, es que los alemanes aguantan mucho, pero cuando explotan, ya van a portilla al cuello. Y parece ser que los alemanes, que en el fondo han sido un país intervenido desde la Segunda Guerra Mundial por los sionistas, y con el tema de la culpabilidad, les han hecho lo que han querido a nivel económico, les han hecho ser los malos de la película de nuevo, a nivel económico, etcétera, que puede ser que le estén dando la gran patada, sin tener todavía todo para poderse mostrar. Con lo cual, yo estoy diciendo que miremos el boletín oficial del Estado, y cosas en las que directamente pueda estar la señora Merkel hablando, porque ahí a lo mejor encontramos las pruebas de este cambio, que sería fundamental para Europa. José Manuel, ¿tú quieres aportar algo sobre este tema de los BRIC, que sé que tú sabes muchísimo sobre este tema? Sí, además, un apunte curioso sobre los sefardíes, porque todos sabemos que los sefardíes, digamos, son los auténticos judíos, yo dije, en palestino, y en cambio, los que ahora mismo gobiernan en Israel, lo que serían del nacionalismo sionista, son lo que se llaman caucásicos, askenazis, ¿no? Es muy curioso, porque aquí, por ejemplo, en Cataluña, el Artur Mas, para supuestamente asegurarse la independencia, ha hecho acuerdos con los askenazis, con el gobierno de Israel. En cambio, por el otro lado, España dice que entren los sefardíes, y no estoy tan seguro si sería lo mismo, o sea, la actuación de un israelita de origen sefardí, que allí en Israel son auténtica minoría respecto a lo que sería un israelita de lo que es ojos azules, rubio, ¿no? Entonces, ahí tengo ciertas dudas en lo que ha dicho Victoria, pero posiblemente puede ser lo que ella diga. Respecto a los BRICS, bueno, pues yo recuerdo, ¿no?, que ahora mismo todos los bancos centrales del mundo están bajo las órdenes del Bank of International Settlements en Suiza. Por lo tanto, visto desde ese punto, el nuevo banco que en el 2016 quieren poner en activo los BRICS, podría ser más que nada un complemento, más que una contraposición a lo que es el FMI y el Banco Mundial. Aquí tendríamos que quizás tener cuidado, aunque el BIS últimamente está actuando de una forma diferente a lo que uno pensaría, ¿no, Victoria? Efectivamente. Me estaba comentando que diríamos que el BIS está haciendo una política a favor de una economía real, que eso es algo que les fastidia mucho a todos los que viven de la usura y de todos estos productos derivados, tóxicos, dinero fiat, que es como han dominado la economía y las finanzas estos últimos 10, 20 años. Entonces, precisamente Basilea III lo que viene a decir es que solamente podrán seguir actuando como bancos los que puedan acreditar una serie de activos como que tienen un respaldo real de riqueza. Y aunque ha habido en fuentes financieras, tú puedes ver el Banco Caixa cumple los términos de Basilea III. Por ahí lees algún artículo de fondo diciendo casi ningún banco europeo cumple estos términos. Es decir, no van a tener efectivo real líquido. ¿Por qué te crees que los bancos dicen que no quieren casas? Pero lo cierto es que necesitan desesperadamente dinero líquido y bienes raíces y bienes de riqueza real, a pesar de que luego no tienen venta, que es la gran contradicción en la que se han metido. Porque realmente ni siquiera con toda esa ingeniería van a poder cumplir estos acuerdos de Basilea III y a lo mejor vamos a ver que desaparecen del mapa financiero ciertos nombres que nunca nos hubiéramos pensado. Bueno, esta semana, Espíritu Santo, el Banco Portugués y su filial en Luxemburgo han quebrado así de golpe y ha arrastrado a todos los bancos europeos de su tipo. Así que es una noticia actual. Efectivamente. Puede ser lo que tú decías hace un momento, que puede ser un cambio de generación. Es decir, que nos estén mandando los mismos, pero una generación que ya se ha dado cuenta que el tema del genocidio y el tema de las guerras y el tema de los engaños y del dinero fiat ya no funciona. Y entonces pues están intentando volverse atrás 10 años. Dice, vamos a volver atrás 10 años a cuando el dinero todavía había acierto el respaldo de oro. Puede ser que sea una maniobra. Es decir, cuando yo digo que el BIS no es tan hijo de su... como el FMI, no estoy diciendo que sean buenos, sino que puede estar simplemente diciendo, vamos a recapitular a ver si aún salvamos el cuello. Claro. Pues volviendo al tema del informe de Benjamín Fulsa, una cosa súper importante que he leído, que me gustaría que nos expliques un poco, Victoria, sobre... porque es que el final del juego para los nazis sionistas, cambios que están ocurriendo para derrotarlos, ¿no? Y he leído del jefe, por ejemplo, de la familia de Wadsworth, Richard Rockefeller, el senador J. Rockefeller que dimitió, el Papa Maledicto, militares despedidos, más de 3.000 cuentas de banco del Vaticano, cerradas, que utilizaban para sobornos. ¿Nos puedes comentar sobre esto? Efectivamente. O sea, realmente el que ha estado atento a los pequeños detalles, que esto jamás te lo dirá la prensa oficial corporativa, puede ver que sí, que es cierto lo que dice Ben, por una serie de señales, de que se están cayendo de sus posiciones, muchos altos nombres, están teniendo problemas con la ley, están problemas ahora mismo con la pedofilia, que hay que añadir todo eso, los 400 sacerdotes despedidos por el Papa, que está empezando a admitirlo y a pedir perdón, que está saliendo, pues eso, 400 o 500 altos cargos de la Reino Unido, pringados totalmente en redes pedófilas, que también se va a demostrar que son satanistas, y hay que ver todo esto, a filosofía que había detrás, que era una gran red de chantaje, y de traumatización de nuevas generaciones, pues todo esto va a acabar sacando también redes pedófilas de América, y del resto de los países, nuestro país no se va a librar, aquí ha habido muchas desapariciones de niños, que en su momento van a ser investigadas, y van a salpicar, seguramente a altos cargos, y eso sabe muy bien la policía, que cuando pilla redes satanistas, y les dicen luego callar esto o no, deis publicidad, suele ser gente, pues eso, de cierto poderío económico, y con influencias, porque enseguida se lo tapan, esto va a ser también unas señales, de por dónde van a empezar a caer, esta gente que gobierna durante tantos años, tienen mucho que ocultar, y espero que esta caída de, por lo menos gran parte de la pirámide, mi teoría es que no, que va a caer por lo menos la mitad, aunque luego se quede mucho más esparcida, digamos, como yo digo, las mafias nacionales, cuando ha caído la gran mafia internacional, pues obviamente ya vamos a tener que lidiar, con otro tipo de mafias, a la hora de liberarnos, pero por lo menos este gran ojo que todo lo ve, ese es el que sí que está cayendo, creo que podremos aspirar a más grados de libertad, y a más participación ciudadana, y más poder ciudadano. José Manuel, Un pequeño apunte sobre el escándalo de pedofilia en el Reino Unido, ahora mismo si miramos todos los grandes diarios del Reino Unido, todos están apuntando, se han puesto de acuerdo a apuntar a Putin sobre el derribo del avión Malasio, pero ¿cuál era la noticia que estaba en esos diarios antes del derribo del avión Malasio? La noticia de la pedofilia que estaba llegando incluso a niveles tocando de la realeza, y de repente, también es otra cosa, porque cuando hacen algo, lo hacen a múltiples niveles, en el Reino Unido todos los grandes diarios se han abocado a culpar a Putin, y han dejado esta noticia de la pedofilia de lado, eso también es una curiosidad. Hombre, una estrategia, directamente con todas luces, efectivamente, por eso, estar haciendo esta gran campaña. Benjamin nos dice que realmente, aunque la mayoría de la gente que nunca se ha metido en estos temas, y que está despistada, y se cree todavía lo que dice el telediario como si fuera la misa, pues esta gente obviamente seguirá pensando que eso es cierto, pero me comentaba hoy un amigo de estos temas, que ahora el Rusia Today se lee en América, pero que se calcula que tiene unos 25 millones de seguidores en Norteamérica solo. Es decir, que ya no es tan fácil, que ya, digamos, la masa crítica que conoce estos temas, ha dado un vuelco fundamental en estos últimos dos, tres años. Ya no les, este paradigma de Rusia es mala, va a ir cayendo, sobre todo si nosotros tomamos un papel activo, y hablamos mucho con nuestros vecinos, de decir, bueno, ¿quién se está metiendo en casa de quién? Ucrania, Siria, son amigos de Rusia, ¿quién ha ido a meterse en su zona de influencia? ¿Quién está haciendo golpes de Estados sangrientos? Y todo esto tenemos que usarlo como argumentos, porque hacen caer como un peso muerto, la realidad de que esta gente es la que ha mandado hasta ahora, y está haciendo por todos los medios, lo imposible para que no vayamos a este otro mundo multipolar. No es que Rusia quiera conquistar el mundo, no es que China quiera conquistar el mundo, quieren liberarse de este mundo unipolar al que nos han sometido durante estos últimos años, con tan mal resultado. José Manuel, también quería hacer otra pregunta a ti, sobre el informe de Benjamin Fulford, que el siniestro del avión de Malasia, que coincide con lo que había establecido un banco de desarrollo, los BRICS, y también dice Fulford que otras reacciones que están ocurriendo sobre ese tema del banco BRICS, es la crueldad, ¿no? en la franja de Gaza. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, pues antes yo he hablado de la coincidencia, ¿no?, de que se estrellara el avión, y un cuarto de oda se hiciera el ataque. Tenemos que tener aquí en cuenta también otra cosa, hoy lo publicó Wall Street Journal en el año 2009, lo he encontrado en la noticia hoy, de que en los años 70 Israel creó a Hamas. Hamas ha sido la excusa para el ataque de Israel contra Gaza, pero culpando a Hamas de la muerte de estos tres adolescentes israelíes, y luego parece ser que la muerte de esos tres adolescentes había sido realizada por lo que se llama ISIS o Eil, que es como antes se llamaba al brazo de Al-Qaeda en Idak, los rebeldes en contra de Siria. Así que todo parece como un entramado bien sincronizado entre unos y otros, y una forma que tiene Israel de hacer, bueno, pues una limpieza étnica directamente con la excusa de que está siendo atacado por Hamas. Recordemos siempre que de la parte del tabal siempre han financiado y han mandado a las dos partes en cualquier conflicto desde los últimos 200 años. Entonces sabemos que Al-Qaeda fue creada por Estados Unidos para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán, y luego fue utilizada después del 9-11 como el chivo espiatorio para luego atacar a Saddam, a Idak y estas cosas. Sabemos que en cualquier lugar, por ejemplo, ahora mismo Mali, en África, está siendo atacada, intervenida por fuerzas francesas, y la excusa ha sido también un brazo de Al-Qaeda. Cada vez que en los medios occidentales se habla de que hay un brazo islamista que está atormentando a la población, de que no hay democracia y estas cosas, está clarísimo 100% que está organizado por los servicios secretos del cabal. Entonces, todo lo que está ocurriendo está demasiado bien sincronizado para no ver que hay un plan detrás. Eso es lo que todo en Ucrania, en las fuerzas de Kiev, no son soldados regulares. Hace también, esta última semana, salió en la prensa, creo que italiana, que el caso, el testimonio de mercenarios suecos que están haciéndose pasar por soldados ucranianos que están atacando al este de Ucrania, que en este momento ya han habido un par de miles de muertos, que prácticamente si dicen que no se habla de los muertos de Palestina, bueno, pues de los muertos de Ucrania se habla todavía menos, ¿no?, y de toda la gente desplazada que ahora mismo están en campos en la frontera dentro de Rusia. Y tampoco se ha hablado mucho de los ataques que Ucrania, de este ejército, lo que yo llamo del régimen de Kiev, que fue instaurado por Estados Unidos y Europa, han atacado ya directamente a Rusia. Y, en cambio, Rusia, después de todo esto, está aguantando, ¿no?, porque Rusia, en este último mes, ha tenido más de una oportunidad de casos Belli. Y pese a que Rusia, digamos, no es tampoco una maravilla de país, ¿no?, y tiene también sus tejemanejes. Por ejemplo, mucha gente no sabe que en el Ártico Rusia y ExxonMobil, que son de los Rockefeller, tienen un contrato para explotar el petróleo ártico. Y ahí, donde precisamente hubo aquella acción del grupo del MI5 británico que llaman Greenpeace, ¿no?, es como si hubiera una facción que no le gustara que estuvieran ahí los Rockefeller con los rusos. Bueno, quiero decir que son todos niveles de grises también, no es todo buenos y malos, es todo niveles de grises, y dentro de lo que sería el cabal es eso. David Wilcox, precisamente, no sé si, bueno, supongo que mucha gente lo conoce, respondiendo en este último informe de Fulford, habla de que dentro del cabal están los mayores y los más jóvenes, que hace también un momento, Victoria, lo decías. Y los, digamos, los mayores siguen los planes del nuevo orden mundial, esas cosas, y los jóvenes se están echando como para atrás y están atendiendo más las demandas de los que son anti-cabal y anti este nuevo orden mundial que ya tenemos prácticamente encima. Pero lo que sí se ve es una sincronización, puesto que todos, incluso los aparentemente enemigos, o como se llaman más, en inglés se llaman frenemies, ¿no?, así como amigos-enemigos, pues están todos relacionados, están manejados por los mismos hilos, y es muy curioso como van padeciendo de una semana a otra, van saltando las noticias, tapando la noticia anterior, tapando, o sea, en los medios informativos de masa. A esto añadir que efectivamente lo que se pasa en Ucrania, aparte de que hay un artículo estupendo de Voltaire Net, que muestra la gente del partido nazi ucraniano que está ahora en altos puestos de gobierno en Ucrania, y esa noticia de los nazis, o sea, está más que probado que el partido nazi fue superactivo en el golpe de estado cruento, recordamos, que sufrió en febrero Ucrania, aparte se ha visto vídeos en el que había hasta españoles, gente con la pulserita española, con la bandera española, junto con un montón de otras banderas, nazis, y no me acuerdo qué autor, decía que estaban haciendo una especie de turismo para matar, entre la gente nazi, gente ricachona o gente fascista de mente, y que incluso pagan para ir a primera línea a matar civiles en Ucrania. Eso no lo tengo confirmado, pero parece ser que mostraba ciertos anuncios que luego tuvieran éxito o no, pero lo del supermercado ucraniano, oyéndoles hablar y carteles en ucraniano, con el señor vestido de militar y la pulserita española, eso lo he visto. En cuanto a Gaza, decir que también, aparte del genocidio que tienen planteado, pensad que ahora con el ataque terrestre van a conseguir que Gaza, que ya son un millón de personas en una zona muy estrecha, sin comida, sin agua, con un agua muy deficiente, van a meterlos en la mitad del territorio. O sea, el ataque terrestre está desplazando internamente a casi medio millón de personas, a casas que están muchas veces derruidas, a pueblos que están sin agua, sin electricidad. No sé qué va a pasar esto, pero es el gueto de Varsovia estrujado por enésima vez. Decir también que detrás de esta acción terrestre había lo que es el gas y el petróleo que hay en la costa de Gaza. Toda esa zona es rica en petróleo y, de hecho, Israel ya viene mucho tiempo explotando plataformas allí, en el mar. Y parece ser que una de las zonas, en la zona de Gaza, pertenece a la autoridad palestina. Por eso también este ataque último tenía el propósito de que la autoridad palestina no firmase una serie de acuerdos, que se hacía eco de ellos hace poco, Magan Canarias, un buen periódico que cita fuentes, un gran pacto de la autoridad palestina con Rusia para explotar el petróleo que les daría un balón de oxígeno a los palestinos. Parece ser que esto es lo que han intentado impedir con este ataque y con estos 200 muertos, más de 1.000 heridos y más de 1.000 casas derruidas, que todavía están con el tema de los tres muchachos fallecidos, cuando está más que probado que el gobierno israelí mintió. De hecho, hay dos variantes, dos opciones principales. Una es que fueron muertos por el propio Mossad, porque ya anunciaron previamente que hacía falta alguna estratagema, algún tipo de acción de este tipo, con un secuestro para poner a toda la sociedad israelí supercabreada y justificar esta superinvasión ya de una zona que es humanitariamente insostenible. Y la otra opción es que realmente fueron una gente incontrolada palestina, que los mataron el mismo día y en ese caso el gobierno israelí sería cómplice de haber mantenido a estos chicos seguramente en una nevera durante 18 días, alimentando el odio por las redes sociales de un secuestro, que a ver qué pasa, que a ver qué pasa, hasta llegar el momento en que ha explotado una ira israelí que ha sido totalmente manipulada. Esto es muy grave, esto la ONU va a ver pruebas y está ahora mismo sobre el tapete y esperemos que tome alguna acción más decisiva de lo que ha hecho hasta ahora y pare realmente este genocidio. Pues una charla tremenda y nos estamos quedando ya sin tiempo, ya quisiera yo que dure esto horas. Antes de irnos me gustaría que a todos los oyentes, Victoria, nos digas algo sobre, un mensaje sobre este último informe de él y también tú, José Manuel, para terminar. Bueno, quiero decirles que sigo pensando que hay esperanza, que por lo menos nos hemos salvado de un gran genocidio, que están dando sus últimos coletazos la serpiente y es cuando más peligrosa es, hay amenazas nucleares veladas, pero que no tengamos miedo. Nos ha demostrado Benjamín Fulford que la resistencia es poderosa, que tiene tantas armas o más y tantos ojos o más, que ellos, que no sé qué mundo vamos a tener, no quiero decir que va a salir ahora, pero que por lo menos vamos a quitarnos la gran amenaza de la gente fascista que nos quería asesinar. Vamos a mantener la esperanza, vamos a crecer mentalmente, vamos a difundir esto porque hay una nueva edad ahí esperándonos para realmente empoderarnos como personas y como sociedad. Y tú, José Manuel, ¿qué quieres decirnos algo? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Victoria. Justo precisamente es ahora cuando están arrinconados en la esquina cuando son más peligrosos y puede ocurrir cualquier cosa. Hay informaciones de posibles ataques, ataques de falsa bandera muy fuertes, incluyendo armas nucleares, pero como todo, si la información sale, si pensamos que las cosas van a ir bien, pues van a ir bien. El problema, claro, que en este momento pues este final del cabal está siendo cruento y mucha gente pues está quedando en el camino y lamentablemente pues no lo verá. Pero la mayoría pues tenemos que ir hacia el lado positivo, despertarnos, darnos cuenta de la realidad, de leer los informes de estos periodistas que están al tanto de lo que se mueve en la élite, darnos cuenta de que todos son piezas de un puzle, pero que mucha gente se desespera, pero que no está perdido, porque existe como en el yin y el yang, si hay un mal, hay una compensación de un bien. Y quizás a lo que vayamos no sea un bien absoluto, sea también con grises, pero como mínimo lo que tenemos que conseguir es que no sea el desastre genocida de estos últimos 100 años. Porque yo por mí borraría lo que ha sido el siglo XX y este principio del siglo XXI. Solo con conseguir eso ya me daría por satisfecho con los problemas normales que tenemos los seres humanos entre nosotros y todo este tipo de cosas. Así que encantado de haber estado conversando con vosotras. Muy interesante y bueno, pues si me invitáis una vez más, pues encantadísimo. Encantada igualmente José Manuel y cuando quieras. Pues muchísimas gracias Victoria por habernos invitado a un programa más y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Por supuesto. Un fuerte abrazo a todos los oyentes, al equipo técnico de Ciencia y Espíritu y hasta la semana que viene. Gracias.